Saludos, amigas y amigos, les habla Julio Jiménez Hedler en Twitter, arroba Julio Coco. Hoy es 29 de agosto, estoy en Caracas, Venezuela, y esto es Beta Político, respuestas. ¿Por qué respuestas? Hace unos días hice un Beta Político de audio, donde explicaba que Venezuela está confluyendo un conjunto de acontecimientos domésticos e internacionales que abrieron una ventana de posibilidad de cambios en Venezuela. La mayoría de estos eventos ocurren, son eventos políticos, eventos militares, incluso eventos donde está involucrado la delincuencia organizada, el AMPA del continente. Hay un choque de múltiples fuerzas con un epicentro en Venezuela. En ese momento, en el Beta Político Bomba, no quise ahondar en las razones porque hacía falta que salieran algunas muestras con las cuales poder presentarnos ante ustedes con algo serio y concreto. Y lo serio y concreto parte de lo doméstico, de la política interna. En la política interna, hace unos días, el presidente interino, encargado, presidente de la Asamblea Nacional, ya uno no sabe qué es, el señor Juan Guaidó, convocó un conjunto de conversaciones con distintos sectores, sociales, políticos, aliados, para construir lo que él denominó una propuesta unitaria y que tenía centro en una consulta a los venezolanos. En lo particular, yo cuando vi esa propuesta, yo dije, este señor no sé qué le pasó, aquí no hay absolutamente nada que consultar. El feedback que obtuve de muchas personas comunes, corrientes, como usted, como yo, fue que, ¿qué rayos era eso? Empezó toda una campaña en redes sociales, no pasó de allí, usted sale a la calle y nadie está hablando absolutamente de esto, ni saben, pues. Y bueno, un conjunto de sectores minoritarios, chiquiticos, algunos inexistentes, no son más que individualidades, se sumaron, pero las grandes individualidades, las que inciden en política, las que inciden en la opinión pública y las que de una u otra forma conforman la representación de las distintas fuerzas y tendencias sociales y extranjeras, esperaron un poco. El primero en responder, luego de una reunión, fue Enrique Capriles. La respuesta de Capriles fue brutal, agarró a Guaidó y le dijo en su cara que no y dijo algunas cosas que más allá de la polémica en las redes sociales sobre la conclusión de la respuesta de Capriles, dijo algunas cosas que son importantes. Capriles dijo que si Estados Unidos bloquea totalmente la entrada de combustible a Venezuela de gasolina y de gasoil, estamos en un problema si no se soluciona esto de inmediato. Cosa que yo ya había dicho en un artículo que escribí a propósito de los primeros cuatro buques de combustible que venían desde Irán y es que si van a bloquear el combustible para el régimen venezolano y que de una u otra forma sirve a los venezolanos, le sirve a usted, me sirve a mí que vivimos acá adentro, posiblemente las personas que tengan el extranjero no lo vean tan claro, pero el hecho es que sin gasoil no hay comida. Sin gasolina la gente va a morir porque no hay transporte ni para trabajar, ni para ir al médico, ni para hacer ninguna diligencia. Más allá de la misma cuarentena y la crisis de la pandemia por el coronavirus. Ese punto que establece Capriles es un punto importante, o sea, o se hace algo o es que nos van a meter en un congelador eterno. Yo creo que en esa parte Capriles tiene toda la razón. Ahora, esa argumentación muy buena de Capriles cuando dice entonces, no, pero es que tenemos que participar en las elecciones, bueno, ya se fue Capriles siendo Capriles el que ya conocemos. Sin embargo, me quedo con la primera parte de lo que dijo, de lo que dijo para incorporarlo luego acá en esta respuesta, empezando por la respuesta de él. El día de hoy, tal como nos informó ayer, María Corina Machado se reunió con Juan Guaidó. Hace pocas horas vimos el video de respuesta de María Corina Machado y una carta que le dirige al presidente Guaidó, donde básicamente lo destrozó. O sea, de verdad que qué vergüenza. Y María Corina le dijo algún conjunto de cosas a Guaidó en su respuesta que también son verdad. María Corina dice allí que qué rayos se le va a consultar a los venezolanos y en eso coincide con Capriles, fíjese usted. Coincide conmigo y posiblemente coincida con usted. Lo segundo que dice María Corina es que hay que dar una articulación de fuerza lo suficientemente contundente para hacer un desplazamiento del régimen lo antes posible, lo cual también es cierto. Lo cual también es cierto. Y dice otra cosa que me parece fundamental y que aunque usted no lo crea también coincide con Capriles y es que María Corina le dice te queda poco tiempo porque tu presidencia y la Asamblea Nacional expiran el 5 de enero. Es decir, tanto Capriles en su respuesta a la convocatoria y propuesta de Juan Guaidó como María Corina coinciden en que la Asamblea Nacional cesa el 5 de enero independientemente de cualquier jugada que haga el régimen que pudiese ser una simulación electoral o que terminen de montar la nueva constitución porque recordemos que ellos tienen una constituyente. Y en la respuesta de María Corina deja algo importante que es la segunda parte de esta respuesta y es que le dice a Juan Guaidó que por la inacción, por salirse de la estrategia cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, muchos aliados internacionales que le apoyaban en la presidencia interina y que apoyaban en la convergencia de fuerzas para desplazar al chavismo del poder en Venezuela están tomando otros caminos y esos caminos son los caminos electorales y es allí entonces donde María Corina y Capriles toman caminos separados. María Corina dice que no hay manera posible de que haya solución al problema venezolano mediante unas elecciones con Maduro en el poder, lo cual por cierto coincide con lo que ha venido manejando la administración Trump con respecto a sus posiciones y presiones contra los jerarcas del chavismo y el régimen en sí mismo. Recordemos que sobre ellos hay incluso recompensas para información que conduzca a su captura. En cambio, hay otros aliados internacionales que se reflejan en Capriles, sobre todo gobiernos europeos que entienden, dicen, es su concepción de que en Venezuela tiene que buscarse una solución dentro del marco de la política electoral tradicional. Como podrá ver usted entonces, la propuesta Guaidó fue rechazada por los dos grandes bloques de tendencia de pensamiento, acción y estrategia sobre el tema Venezuela que son los que no quieren elecciones y que hay una acción lo suficientemente amenazante que obligue a Maduro a que deje el poder o que afronte la justicia internacional y otros tantos que apuestan a una negociación con el régimen para su continuidad en el poder y la distribución de cuotas con base en elecciones. Es decir, la propuesta de Guaidó lo enterró. Lo enterró. Y esa es la respuesta que hoy todo el mundo huele y percibe en el ambiente, pero hay que decirlo claro, hay que decirlo claro. Y abono, Guaidó, aunque tenga el apoyo de Acción Democrática un nuevo tiempo y una parte de Primero Justicia, porque hasta veremos qué sector de Primero Justicia se va a terminar alineando con la propuesta de Capriles, no tiene mucho liderazgo en Venezuela, no lo tienen, es la verdad. Y no tienen anclas internacionales, no lo tienen. Y recordemos que María Corina viene de firmar un acuerdo con el partido Likud, que es el partido de gobierno en Israel, el partido del señor Netanyahu, del primer ministro Netanyahu. Cuando entonces vamos a la confluencia de fuerzas y el por qué tantas preocupaciones para darle un cauce a Venezuela, no estoy diciendo solución, sino cauce, es porque, no se lo voy a explicar, nosotros estamos en el peor colapso de la historia del continente americano. Venezuela es una mortandad, hay que decirlo. En Venezuela no hay condiciones mínimas para el ejercicio de la vida como tal, estamos en sobrevivencia. Coronavirus, una crisis sanitaria, crisis energética, crisis económica, crisis política, crisis de seguridad, todo lo que puede ir mal en Venezuela va peor. Y si no ocurre algo en lo posible, y eso lo dejé bien claro en el beta político anterior en Bomba, es que Venezuela es una bomba a punto de estallar. Incluso aquí a dos cuadras de mi casa, al igual que en otros lugares de Venezuela, pusieron barreras cementadas como que si estamos en Berlín en los 80. ¿Por qué el régimen chavista está bloqueando físicamente a las comunidades? ¿A qué le temen? ¿O a quién quieren encerrar? Y entonces vamos a lo que está ocurriendo del lado del chavismo. El chavismo tiene un problema serio. Hace unos días vimos cómo en Zulia, mi saludo a los zulianos y ojalá puedan ver este video, entiendo que si Venezuela está mal, el Zulia siempre está peor porque el chavismo la agarró con el Zulia. Los peores problemas de Venezuela están sintetizados en el estado Zulia. De verdad, son personas admirables al resistir todo esto. Muchos no pudiéramos, me incluyo. Ya se metieron en un restaurante y sacaron a unos narcos presos entre ellos mismos. Vimos que están persiguiendo a cabeza de mango el de absurda conducta. Y tenemos informaciones que muchos colectivos a lo largo y ancho de Venezuela están muy molestos porque les están quitando sus espacios de poder. Los militares están copando la poca corrupción y delincuencia posible y factible en Venezuela. Entonces, cuando nosotros vemos eso, observamos que definitivamente la estructura de poder sobre la cual se sustenta Nicolás Maduro está sumamente deteriorada. Porque incluso con todas las cuarentenas cuando arrancaron, nosotros vimos alcabalas en todos lados. Y esta semana, donde supuestamente relajaron la cuarentena, no hay alcabalas. ¿Por qué no hay alcabalas? Simple, porque los efectivos, la gran mayoría tienen coronavirus. Y otra gran parte está asustada por el coronavirus porque cuando le tocan el vidrio del carro o lo bajan de la bicicleta para martillarle 20 dólares, se están exponiendo a que alguien los contagie. Lo entendieron cinco meses después, los genios estos, que son unos genios. Que ni para corruptos sirven porque se enferman. ¿Y qué pasa? Que no tienen cómo acudir a la salud porque no hay sistema de salud posible en Venezuela. Está quebrado. Y hay un abandono de los médicos a los hospitales públicos y de las clínicas privadas también. Y con toda la razón del mundo, por ese salario, arriesgarse a contraer el virus y que luego no tengan atención médica. Oye, el personal de la salud de Venezuela está en una crisis total. Más allá de lo que conocemos por las redes sociales, son demasiado los médicos, enfermeras, camilleros, bomberos, porteros, incluso que están falleciendo de coronavirus. Sin contar a los que son víctimas de presión y chantaje para que no digan las verdades. Y otros tantos que son perseguidos para que vayan a trabajar. Incluso pusieron un campo de concentración al mejor estilo nazi en el poliedro de Caracas. Y el jefe, que es el potro Álvarez, tiene coronavirus. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué en la oposición nadie tiene coronavirus? Simple, porque como todos nos tenemos rabia con todo, nunca nos vemos y no nos contaguamos. Pero en el chavismo que andan en banda, ellos son un poco andante de batizancocho. Esa es la realidad. Cuando vemos que estos bloqueos que ha hecho Estados Unidos al narcotráfico en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, aunado a la crisis económica global por el paro por el coronavirus, el narco está en crisis. No están vendiendo lo que siempre venden, no están produciendo, están produciendo más de lo que pueden vender. Y gracias a que Maduro está siendo perseguido por la justicia de los Estados Unidos de América, están siendo muy afectados. Entonces ya hay una parte del narco colombiano, ecuatoriano, boliviano y uruguayo que comienza a decirle a Maduro que es incómodo, que lo quiere mucho, pero que no le conviene. Todo esto en un mar de incertidumbres sobre lo que puede ocurrir a los países vecinos si no se le da un cauce a los problemas de los venezolanos, porque en el medio de las cuarentenas, los bloqueos de frontera, la ausencia de los vuelos internacionales, es una incertidumbre si aquí va a haber una estampida de gente o no. O es una incertidumbre si podemos caer en un momento anárquico de altísima violencia. Porque esto no es aguantable, no es humano. Sobre eso hay aliados internacionales en el marco de lo que señaló María Corina en su respuesta a Guaidó, que yo creo que tienen razón. Si ustedes que nos dijeron que era cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, en 17 meses no hicieron nada y en 5 meses ya ustedes no van a existir, mejor vayan para elecciones. Es decir, la inoperancia de la dirigencia política y de la Asamblea Nacional trae más muertos y más drama en Venezuela. Y es una respuesta que hay que darla, hay que decirla sin ningún miedo ya. Y hay que decir, y lo digo, déjame respirar, en Venezuela hay un potencial de lucha, hay mucha energía, mucha ira acumulada. Pero sin conducción no hay en quién confiar. Y esa es otra respuesta que los venezolanos, más allá de lo dicho por María Corina o lo dicho por Capriles, una respuesta que le damos a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Son ineficaces. Yo no voy a decir si son corruptos, traidores, esto, yo no voy a caer en eso. Lo cierto es que no lo lograron. Y la propuesta de hacer una consulta no soluciona absolutamente nada. Nosotros los venezolanos no queremos sobre estrategia, queremos que lo solucionen. Queremos que hagan algo, algo de verdad. Ahora, en ese algo de verdad, hoy chocan dos propuestas, dos tendencias, dos visiones. La de ir a unas elecciones con Maduro en el poder y la de hacer acciones de fuerza que obliguen a Maduro a negociar o a afrontar la justicia internacional. No hay más. Y entonces, todos los factores que, que digamos, están orbitando sobre la propuesta de Guaidó, el Partido Voluntal Popular, una parte de ADE, porque la otra parte de ADE va directo a las elecciones, un nuevo tiempo, una parte de Primero Justicia, otra parte de Primero Justicia, va para las elecciones en tu lado. Ahora tienen una diatriba. No es si apoyan o no apoyan a Guaidó. No. Ahora la diatriba es si se van con la tesis de Capriles, que está alineándose en un buen lobby con gobiernos europeos o se va con María Corina, que está intentando un lobby definitivo con el gobierno de los Estados Unidos para que haya una acción, una amenaza, un hecho que force y desencadene estas situaciones antes de las elecciones de los Estados Unidos. Y por eso yo en el Beta Político Bomba dije, bueno, tenemos un compás de un mes. ¿Por qué dije un mes? Y ahora lo voy a explicar. ¿Por qué vienen las elecciones de Estados Unidos? Son el 2 de noviembre. Y Trump está afrontando una campaña muy dura. Muy dura. Muy dura. O sea, no se crean que los demócratas están muertos o que Biden no lleva chance, porque eso no es cierto. Yo no voy a decir quién gana, porque no lo sé. Lo que sí sé es que eso está complicado. Y en el marco de esas complicaciones, si la dirigencia política venezolana no hace lo correcto para poner la necesidad de resolver el asunto venezolano, ya nos meten en el congelador para el año que viene. Y ahí sí estaríamos en otro estadio, porque dependeríamos de quién gane esa elección, dependeríamos de cómo está la correlación de fuerzas en Colombia, dependeríamos de qué tanto poder e incidencia tenga el señor Bolsonaro desde Brasil y cuál va a ser la nueva posición de Holanda, quien es fronteriza con nosotros por Curacao, Aruba, Bonaire, por las antillas holandesas, que también son una voz y una fuerza dentro de todo esto. Quiero concluir beta políticas respuestas con algunas que yo creo que es justo tener. La primera respuesta es falso que Nicolás Maduro está atornillado en el poder. Eso es falso. Está profundamente debilitado, profundamente inestable. Su estructura de poder está debilitada. Tienen serios problemas financieros y ya muchas de sus anclas dentro de la delincuencia y el terrorismo internacional que los ayudaban están agarrando otros caminos por el peligro que representa apoyar a Maduro y los riesgos de inversión porque ya apoyar a Maduro no es rentable. Ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo militar. Segunda respuesta indispensable. Que se vea este esta olla, este sancocho, este problemón en el medio de la oposición es positivo. Es positivo. Yo creo que el problema es que tardó en abrirse esto. Porque si Capri les hubiese dicho confrontado a Guaidó en el momento que tuvo que hacerlo y María Corina le hubiese dado su tatequieto como se lo dio hoy hace tiempo, Guaidó hubiese tenido que hacer algo o terminar de morir políticamente. Esto es positivo porque se abren las tendencias y ahora la administración Trump tiene que ver con quién juega. Porque si guste o no guste, Guaidó no tiene apalancamientos de liderazgos reales para desarrollar cualquier propuesta que tenga y entre sus propuestas está la negociación con los militares venezolanos y no tiene palanca por ningún lado deja de ser útil para los Estados Unidos y los Estados Unidos no se casan con nadie. Ellos apoyan al que les es útil hoy y al que no lo es. Hoy Juan Guaidó es el chico de los Estados Unidos no sabemos si luego de que este proceso madure lo seguirá siendo. Entonces Guaidó hoy está en la disyuntiva de hacer algo o fallecer políticamente y pasar al basurero de la historia y hacia arriba entonces ponen esto en un dilema a los Estados Unidos porque si los pro elecciones y los pro fuerza ninguno de los dos coordina con Guaidó ¿con quién se va a alinear entonces Estados Unidos? Debe buscar alguna situación donde alinearse y un espejo de liderazgo interno es decir esto trae un barajo que es positivo esto es positivo tercera respuesta en mi opinión indispensable ¿qué hacemos nosotros? eso es lo que todo el mundo nos pregunta ¿qué hago? mire yo lo voy a hacer totalmente franco aquí está pasando de todo y yo estoy hablando del 1% que se puede hablar de lo público aquí hay que resistir hay que permanecer vivo hay que permanecer libre porque en cualquier momento se desencadena algo porque nosotros lo que estamos viendo en la oposición esta noche y todos estos días no es ni la mitad de lo que está ocurriendo dentro del régimen chavista tienen serios problemas incluso problemas con el narco colombiano tienen problemas serios, serios entonces hay que resistir ¿cómo resistir? con solidaridad con colaboración con empatía con fuerza cuidándonos yo entiendo que el problema económico y el problema de salud en Venezuela nos está devastando y no solamente nos está devastando el cuerpo nos está devastando la mente y por eso tenemos que proteger mucho nuestras emociones tenemos que proteger mucho nuestra estabilidad psicológica porque creo es posible que todas estas reyertas traigan una reconfiguración de las fuerzas políticas de las fuerzas económicas y de las posiciones de los aliados internacionales y tenemos que estar sumamente atentos a algún evento desencadenante las probabilidades de que ese evento desencadenante ocurra yo no voy a decir que son altas no voy a mentirte pero si existen esas posibilidades de eso estoy absoluta y totalmente seguro convencido así como estoy convencido que Venezuela vale la pena vivirla vale la pena lucharla y vale la pena dejársela a nuestros hijos y a nuestros nietos esa es mi respuesta para ti venezolano te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter arroba Julio Coco dale like a este video vas a encontrar algunas cosas interesantes en la descripción no este video no monetiza si quieres ayudarnos a seguirlo produciendo la información estará en la descripción muchas gracias dale like y comparte el video